bienvenidos a tu canal el furgón tv show y es que tras críticas de don miguelo mani cruz elimina de sus redes los vídeos de menores bailando su challenge señores y es que luego de que el artista urbano don miguelo hiciera una crítica a la justicia dominicana por los vídeos en las redes sociales de menores de edad haciendo el santo domingo challenge del tema de la canción interpretada por mani cruz el merenguero decidió borrar de su perfil todos los vídeos donde aparecían niñas bueno señores don miguelo últimamente se ha dedicado a estar al acecho de todos aquellos artistas que suben vídeos o fotos con menores de edad y esto como bien ustedes saben lo hace en reclamo a la justicia porque según él a él lo metieron preso pero mucha gente muchos artistas han hecho vídeos y a esto no les ha pasado nada recuerden ustedes que don miguelo hace unos meses estuvo preso por el challenge de su tema y que fue donde también participaron niños en relación a eso don miguelo dijo que no tiene nada personal con el merenguero mani cruz pero según don miguelo somos o no somos esto refiriéndose a la justicia dominicana porque según él la justicia debe ser para todos don miguelo el mejor del bloque compartió el vídeo de una niña bailando el tema que se ha hecho viral con el mensaje me imagino ya salieron a buscarte preso o sea se dice que un niño o niña no puede salir bailando en las redes sociales al menos en república dominicana y qué maldito relajo es expresó muy enfadado don miguelo señores y esta crítica del cantante de siete locas trajo miles de comentarios de los usuarios de las redes sociales muchos de ellos estaban de acuerdo con don miguelo el artista urbano sin embargo la gran mayoría opinaba que no se pueden comparar el baile y las letras de las dos canciones bien amigos y aunque mani cruz recibió muchos comentarios en apoyo a que los niños realicen el challenge lo cierto es que todos los vídeos de estos desaparecieron del perfil del merenguero donde cuenta con más de 600 mil seguidores hasta este momento el intérprete mani cruz no se ha referido a este tema si te gustó este vídeo apóyanos compartiéndolo con tus amigos regalanos un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos un nuevo vídeo no 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 no